¿Qué es el Ministerio de Seguridad? Es tratar de que la gente vaya tranquila a sus lugares de encuentro y vuelvan especialmente con esa tranquilidad. Nosotros comenzamos ya a partir del día jueves en horas de la noche con un operativo digamos incipiente ya con el fuerte del día viernes en la tarde y se va a extender a lo que es el domingo en horas de la tarde. Y contempla también sí zonas de alta montaña como son Uspallata y Las Cuevas y lo que es la zona de Potrerillos que suele tener mucha concurrencia en estos días. El más estricto va a ser el control de alcoholemia y el control de velocidad. Por lo tanto vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la alcoholemia para aquellos conductores y que los conductores lo hagan en las conducciones reglamentarias exigentes. ¡Suscríbete al canal!